La Próxima La Próxima La Próxima Sergio, under off. Under the off. Under the off. Under the off. Sergio Deloff es un chico de la zona sur, lo que se llama la provincia de Buenos Aires. Yo nací en Remedios de Escalada. Hice la escuela primaria en una escuela a cinco cuadras de mi casa, religiosa. Después pasé a Loma de Zamora. Después salí del closet otra vez. Siempre salgo del closet. Tendriste a hablar de mí. Es la primera exposición retrospectiva si se quiere, antológica de Sergio Deloff. Uno de los objetivos de la muestra es contrarrestar o poner de manifiesto, mostrar por primera vez un montón de producciones materiales de Sergio que produjo desde mediados de los 80 hasta ahora y que sirven como contrapeso a esta figura casi mítica con la que Sergio circulaba en el ambiente artístico. No, no. No, no. 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 La muestra es una retrospectiva. La muestra me parece que tiene una característica muy importante que es que de alguna manera es una muestra y dos muestras, digamos, ¿no? Porque por un lado está el esqueleto histórico, es decir, toda la reconstrucción y el trabajo de archivo, documentación que se hizo para poder reconstruir la producción de Sergio que, como te decía, abarca más de cuatro décadas, ¿no? Desde mediados de los 80 hasta ahora. Pero por otro lado, cada una de esas producciones, Sergio, nosotros convocamos a Sergio y trabajamos muchísimo con Sergio para entender de qué manera debía mostrarse, ¿no? Entonces, Sergio produjo nueve salas, recuperó un montón de recursos que él había usado en sus ambientaciones y en espacios de los que él había estado al frente, con lo cual la muestra termina siendo una gran muestra, una gran obra de Sergio al mismo tiempo, digamos. Es mi vida entera. Es lo que hice. Acá me han demostrado que han encontrado todo. Mucho más de lo que yo hubiese pensado. Mucho más. Vamos a empezar oficialmente la visita. Hacemos un saludo oficial. Buenas tardes, bienvenidos al Museo de Arte Moderno. El es Sergio Delof, el artista por y para el que se hizo toda esta muestra que vamos a recorrer hoy. Bueno, el Museo de Arte Moderno es una gran apuesta del Museo de Arte Moderno. Así que estamos muy felices de que venga tanta gente a la visita. Vale aclarar que todo lo que vamos a ver es una ambientación hecha y diseñada y pensada completamente por Sergio, que se va a hacer la visita. Yo entré y hay unas columnas de hierro horribles. Y después del color de las paredes. Hay que cambiarnos. Una columna tira energía. Todo tiene energía. Todo tiene energía. Todo tiene energía. Picasso, Matisse, Fragonard, Fantine Latour, Los Impresionistas. Música 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 La primera televisión tiene una performance que dice Ya no se ve por tanta gente gorda. Es Cristo, un amigo que lo crucificé como Cristo. Música 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 Esta primera sala es bastante importante en relación al trabajo de archivo y de investigación que les he contado porque nos permite reconstruir un poco como los primeros años de la carrera de Sergio antes que como decía en el 89 saltea la fama y nos permite sobre todo hacer un tránsito con el under de los 80 el under de la post dictadura y también con una escena incipiente pero muy potente en Buenos Aires del video arte y por Santiago y el ángel reparador son exponentes de esa escena del video arte donde vemos como muy tempranamente configuraciones muy específicas de lo que después se va a desarrollar en el videoclip en el video arte durante los 90 incluso durante los 2000 estos chicos fueron mis padres pero también podría ser otro. ¿Por qué era mi hermano con los braunos, y no con los ojos grisos del barrio? La hija del taxi fue mi amiga, pero también podría ponerle el brazo en el piso de un piso. Yo estaba con un hombre, y estaba enamorado, y me hubiera quedado así, y podría seguir con el hombre, que nos acompañó en la calle, y podía seguir con el hombre. ¿Puedes mirar o no? ¿Puedes mirar o no? No can leave all worries behind you, but in your dreams whatever they be, dream a little dream of me. Bad, 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 bad. Fashion, luxury, Tiffany, Madonna, MTV, George Michael. ¡Gracias! 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 Sergio es por supuesto un artista, ha realizado muestras en esta sala, por ejemplo vemos algunos de los cuadros que él pintó, pero su gran trabajo ha sido como ambientador, y también como diseñador de indumentaria. Lo que pasa es que en Sergio siempre las palabras quedan un poco incómodas y pensarlo como diseñador sería raro porque en verdad lo que él hacía eran eventos que incluían la moda y el traje, pero eran eventos que hoy llamaríamos performáticos, ¿no? Nunca desarrolló tampoco una colección, lo que él interesaba de la moda era su relación con el disfraz, su relación con la identidad, y le interesaba más de hecho el desfile como evento que la propia construcción de una colección, por ejemplo, ¿no? Muchos de estos materiales han tenido que reconstruirse porque eran efímeros y estaban hechos, como te digo, para el desfile, ¿no? Para que después se vendan en una tienda, digamos, su relación también con la comercialización o la producción sistemática e industrial de moda también es muy conflictiva o no fue algo que le haya interesado desarrollar en verdad. La relación que Sergio tiene con la moda, más que vincularse con el diseño de la indumentaria, se vincula con una, podríamos decir, con una especie de cultura queer activa, todavía no denominada de esa manera. Sergio siempre dice que a él lo que le interesaba hacer era una moda hermosa para pobres y feos y es en sus desfiles y en sus trajes donde se nota eso, digamos, los desfiles eran, desfilaban sus amigos, o sea, hay que pensar que esto era en el contexto de la década de los 90, donde se estaba imponiendo un tipo de cuerpo bastante hegemónico, ¿no? Pensemos como en los tres modelos que llenaron las tapas de la revista durante todos los 90, ¿no? Claudia Schiffer, Naomi Campbell, digamos, un tipo de cuerpo heteronormativo, si se quiere, y basta comparar esas tapas con lo que eran los desfiles de Sergio en donde, bueno, eso, participaban todos sus amigos, o gente que tenía cuerpos que hoy llamaríamos disidencias corporales, por ejemplo, pero donde además se incorporaba toda la comunidad trans, toda la comunidad gay, y me parece que ahí se entiende mejor, digamos, qué es lo que funcionaba detrás de los desfiles de Sergio y por qué también llamarlos desfiles, en el sentido que la industria de la moda los llama, también podría ser complejo, ¿no? Durante mi época, después de la Bienal de Alfonsín, la moda se convirtió en arte, en performance, en teatro. No había, no era peor que ninguna obra de teatro, ni era peor que ninguna muestra fotográfica, ni de pintura, ni de nada. La moda la reemplazaba. Es decir, la moda ocupó un lugar de expresión, compitiendo con la pintura, con la fotografía, con todo. Es decir, era un medio de expresión. Mi florencio guarantee. Mi florencio mostraron que el país es iba a escuar y jose demente. Mi florencio replicado flors полa alza amor y jose dese esplaz��ce, pero si fuera unirato como el mar tanAL. Nuestra forma de expresión es of liquidity. Jefe de esta cara al cajata, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Desfiles de moda, arte, moda, arte, moda, arte. ¿Vos sos de love? ¿Vos sos de love? Los ambientes de Sergio se caracterizaron por dos elementos principales. Él estuvo al frente de un montón de espacios nocturnos durante la década de los 90. No siempre fue el dueño. Su relación con la economía o la construcción de una economía de artista también está tematizada dentro de la muestra. Es algo siempre complejo en Sergio. Pero en relación a los espacios que él creó, espacios que han sido muy importantes para la creación de una nueva sociabilidad, sobre todo en la década de los 90. Era muy importante dos elementos que Sergio siempre incorporaba dentro de estos espacios. En los que a veces decoraba, a veces era el dueño, pero siempre era el anfitrión. Y bueno, aparecen en estos espacios algo que ya habíamos visto en relación a la moda y a su relación con el traje, que tiene que ver la completa integración de disidencias sexuales, que es algo muy importante. Es interesante ver como mucha de la comunidad trans, por ejemplo, aparece y tiene trabajos y hace shows dentro de los espacios de Sergio. Sergio, ¿cuándo nació la idea del Club Caniche? En enero de este año en Miramar. ¿Por qué? ¿Cómo surgió? Y no sé, hay un grupo de gente y yo creíamos que hacía falta un nuevo lugar y bueno, y salió todo. Urda Pichetti y Tortonesa en su espectáculo te definen como el decorador más loco del under y del mundo y divino y qué sé yo. ¿Cómo te definís vos? Y a ver, en este momento, como no me estoy dedicando a la decoración, pero bueno, fui eso en un momento. Ahora es como que no estoy decorando, es decir, esto está no decorado. ¿Cuál es el eje? Pero no decorado por mí. Es decir, no creo en la decoración, no sé. ¿Cómo, cómo? No creo en la decoración ahora este año. ¿Y qué crees? En el teatro. ¿Por qué los travestis, Sergio? Los travestis están en la casa porque brillan, son personas muy brillantes. Para terminar, en 30 segundos describí una noche Caniche Ideal. Bueno, Caniche Ideal es con tango... ¿Cómo un cuento? Es como un tango triste, gris, es la televisión en blanco y negro, es como triste. Es canal 13, cuando era el único canal... Enamorado, el diario, el abanico de la atardecer. Paraíso, Armado, Cultura. El Dorado. El Moroco. Caniche. Café París. Ave Porto. El otro elemento que me parece central en la definición de la noche, digamos, o como se imaginaba Sergio la noche en la década de los 90, es una amalgama completa entre noche y cultura, o noche y arte, digamos. Siempre eran... Sergio siempre ambientó estos espacios pensándolos como una obra artística. Recuperaba en esos lugares técnicas artesanales. Pero además daba riendas sueltas en mención, no sé, los telones fueron una marca registrada, si se quiere, de Sergio. Estos espacios que eran entre fantásticos, pero que también creaban un lugar muy íntimo y que también como hacía con sus trajes, con cosas que él conseguía en el cotolengo y cosas realmente muy baratas, económicas, y si no quiere serían los descartes del neoliberalismo, digamos, lo que nadie quería. Él lo recuperaba para integrarlo a estas ambientaciones que eran, sí, muy fantasiosas y que tenían que ver con construir espacios. También pensemos que en la década de los 90, todavía, a principios de los 90, seguían vigentes un montón de dictos que eran de la dictadura, que tenían que ver con cómo circular en los ambientes o cómo se reglamentaban, digamos, las relaciones socio-afectivas, por ejemplo, que serían vigentes, ¿no? Y que para Sergio, sin plantearlo como un activismo, creaba espacios en donde se podía pensar otro tipo de relación entre la gente, ¿no? Vos vas a una agencia y compras un modelo y está todo muy bien, pero reflejas una realidad. Yo, en este caso, estoy en esta ciudad para reflejar otra realidad, que no es la realidad del modelo de agencia. Se es bello de millones de otras maneras, yo creo. Hay muchas otras bellezas, pero muchísimas otras, que yo descubro día a día a muchísima gente que no está en una agencia y que es muchísimo o tan bella como esa gente. ¿Vos querés resaltar la feminidad de las mujeres con los travestis? ¿Y con los hombres qué pasa? ¿O están viendo los hombres? Yo creo que lo que tenés para elegir en el mundo de las agencias, bueno, hay todo un racismo, ¿entendés? Hay todo un racismo que manejan y que creo que yo, mi labor es como querer mostrar otras cosas, porque son las que a mí también me gustan y creo que son totalmente bellas. La tercera de finalistas la integran Sergio Delo, Cristiano Delgado y Gaby Munader. El ganador es el señor... Sergio Delo. El segundo elemento que me parece central en la noche que plantea Sergio es esta relación entre arte y noche, ¿no? Que la noche servía, además de sus ambientaciones, digamos, para estar dentro de este espacio artístico, si se quiere, servía como casi como una usina de producción, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia tenían su propio canal de televisión, que era un canal de televisión amateur, pensemos que en el 89, digamos, el cable recién aparecía en Buenos Aires y ellos con su cámara filmaban, por ejemplo, entrevistas o hacían clips sobre moda o clips sobre música, o hacían pequeños shows musicales, bueno, hacían desfiles, digamos, todos estos espacios o vincularse con la noche en los espacios de Sergio era también vincularse con el arte y pertenecer al arte, ¿no? En Bolivia, por ejemplo, año 1989, hacíamos con una cámara de video, la gente nos decía el nombre y el teléfono, como un mail-in, ¿no? ¿No? No, re inocente. Antes de que la niña naciera, no sabíamos cómo iba a ser, pero la beba era realmente clácida y pacífica. Alucinante y saltó la melancolía de todo el mundo y saltó el tango de todo el mundo y saltó también el fantasma de la angustia que hay hoy en Buenos Aires dando vuelta, ¿no? Él quiere guerra, él es Hitler. Él quiere copar Polonia y París en un par de meses. Es Teresa de Caputa. Un año sería mucho tiempo para él. Beses. Yo lo dije como a ella. Beses. Beses. Daño. No. Beses. 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 María Calas, Muerte en Venecia, Frida Kahlo, México, Bolivia, Paraguay. Basta. Él señala zonas que el arte y la cultura hoy tienen muchísimo interés y que pueden encontrar en Sergio algún tipo de referente o algún tipo de antecedente para este tipo de interés muy fuerte que existe hoy sobre los discursos sobre el cuerpo, sobre la cultura queer, sobre las sensibilidades minoritarias. Es un artista importante en relación a la vinculación del arte con otras disciplinas como la moda o la ambientación o si se quiere en términos más amplios la decoración, ¿no? Que es un horizonte, digamos, que el arte pareció replegarse en relación a esos discursos, por lo menos durante toda la década del 2000, ¿no? Ok, no. Lo que yo digo es que el único camino que se puede seguir es el de la belleza. ¿Entendés? No hay camino marcado para seguir si no es el de la belleza, pero no, el de la luz. El de la luz. Hay que ir atrás del brillo, de lo que nos parece brillante, de lo que nos gusta. Hay que ir atrás de lo que nos gusta, a pesar de que no sepamos a dónde estamos yendo, ¿me entendés? Porque a veces no sabés dónde estás yendo, pero estás yendo a algún lugar. Estás caminando detrás de alguien o de algo que te gusta, pero, ¿me entendés? No entendés por qué te gusta, o, pero, pero hay un brillo, hay un brillo. Por favor, sigamos ese brillo. Yo no tengo otra recomendación, no tengo otro consejo. ¡Gracias! 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 Hola, ¿sentiste alguna vez hablar de mí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!